como están amigos de videos bolivia a continuación les presentamos la siguiente noticia la dirigente de moralidad de concipo roxana grass informa cuál es la situación y el paradero del señor juan carlos manuel y también de ramiro subia con el revuelo que causó en redes sociales el mensaje que dice que juan carlos manuel está desaparecido escuchemos el informe de roxana grass y luego continuamos estamos en constante información hemos ido a visitar a sus familias es de lamentar las familias están en una condición muy lamentable con mucha preocupación pero tenemos información de que ellos están a buen resguardo y eso es lo que nos tranquiliza pero esta persecución política es al puro estilo de las narcodictaduras y entonces es en ese sentido que mañana se va a repudiar en esta cumbre de justicia y libertad cuál es la orden de aprehensión contra el presidente como si pues por qué caso bueno su orden de aprehensión es por por los destrozos al a la movilidad de de la patrulla no radio patrullas y lo han ampliado por el hurto y robo agravado y eso no entendemos bajo qué características pero como ustedes saben todo esto no tienen pies de cabeza lo único que han querido hacer es amedrentar nos perseguirnos y como potosinos seguimos al pie del cañón seguimos firmes y no nos vamos a dejar amedrentar informarme que después de los acontecimientos suscitados en día jueves y viernes a canto tosí los allanamientos y regulares vulnerando varios derechos juan carlos manuel se ha declarado en la clandestinidad desde ese momento hemos perdido rastro y comunicación con juan carlos manuel ya nuestra preocupación es evidente y es grande al saber que él no se encuentra en ningún lado no ha tenido comunicación con la familia entonces nosotros estamos muy preocupados no sólo nosotros sino toda la dirigencia de la entidad cívica su familia hemos estado visitando distintas instituciones policiales comandos y ninguno nos ha dado parecer de él entonces estamos evidenciando de que no está aprendido hasta el momento de que él sigue en la clandestinidad pero no tenemos conocimiento de su paradero para donde buscarlo doña roxana gras entendemos que el contingente policial que llegó el pasado fin de semana para su detención habría retornado a sus lugares de origen o continúan parapetados en la búsqueda de juan carlos manuel no solamente el contingente que está formando son en calidad de de mil efectivos aproximadamente quienes están todavía acá en la ciudad de potosí son otra cantidad similar no entonces creemos de que ellos siguen realizando el trabajo de búsqueda para el señor con carlos manuel el comité consultivo abordó este tema y se definió un cabildo el día de mañana que objetivo tiene este cabildo doña roxana gras bueno tenemos nosotros mañana una marcha y después de la marcha es un cabildo este cabildo va a delinear las acciones futuras a seguir es decir vamos a hacer conocer en nuestra protesta y además de ser potosí van a salir los lineamientos con respecto a qué es qué es lo que se va a hacer a futuro en doña roxana gras se están sindicados tanto marco pumari en juan carlos manuel y otros miembros de con cipo de haber participado en los hechos del dos mil diecinueve de haber sido propiciadores entre otras cosas de la quema por ejemplo del edificio del tribunal departamental electoral vehículos policiales entre otros es esta la verdadera razón que piensa potosí que piensa con cipo por en estas últimas decisiones entre comillas de la justicia de buscar a los líderes cívicos no es una mentira es una tramoya que han inventado porque en la quema de la corte en ningún momento se ha participado no es uno y dos a juan carlos manual lo están acusando por daños a una movilidad radiopatrulla acá en acciones de la huelga general indefinida del 7 8 y en adelante de noviembre con ampliación a hurto o agravado miren son mentiras son falacias las que están inventando doña roxana gras entendemos también que se ha convocado para el próximo 17 de diciembre a una reunión de cívicos a nivel nacional qué intencionalidad tendría esta reunión de cívicos si se le conoce a primera instancia que ya hemos tenido una reunión de cívicos día son este fin de semana y ahí se ha organizado una cumbre el día de mañana por juicio y libertad esta cumbre va a ser llevada a cabo en potosí el día de mañana a las 9 de la mañana ya van a llegar los distintos cívicos de bolivia tengo entendido que de acuerdo a eso se va a organizar también este cabildo a nivel nacional el 17 bueno el día de mañana vamos ya a formalizar todas estas acciones y en el entendido de que acaba de hacer la cumbre y no solamente con los comités cívicos sino con muchas organizaciones y muchas instituciones que tengan que sumarse a nivel nacional doña roxana gras la pelea ya no será en la justicia porque será en la calle eso es lo que se está determinando no la pelea va a ser en la justicia y también la pelea va a ser en las calles no porque en el entendido de que tenemos una justicia que está parcializada una justicia de un color político una justicia prostituida entonces no podríamos confiar no la libertad de nuestros cívicos a a este tipo de de en este tipo de condiciones pero también vamos a salir a la calle a protestar y a mostrar nuestro enojo porque porque todas estas acciones que han llevado a cabo son acciones irregulares que van en contra de la constitución política del estado vulnerando derechos de conversar con usted señora gras le preguntaba y le decía cómo la presento la presento como dirigente con cipo la presenta mientras no está el presidente con cipo cuál es la situación de la ciudad roxana gras bueno yo soy la secretaria de moralidad y por características especiales que han suscitado en la ciudad de potosí estoy al mando de la entidad cívica pero mi presidente es juan carlos manuel yo solamente soy la secretaria de moralidad y por el momento estoy comandando esta entidad cívica se hablaba de usted también en la lista de los posibles aprendidos la pasada semana esto es cierto no es cierto señor gracias sí están tengo entendido según nos mencionaban a algunas nuestros abogados en nuestros asesores que están cinco en la lista y entre ellos está mi persona no pero estamos acá señora gracias porque la quisieran detener a usted cuénteme qué hizo como usted verá ahora el gobierno se inventan se inventan determinadas acciones es así que a juan carlos manuel que de que lo están acusando por haber destrozos en una en una patrulla y también están ampliándolo por robo agravado imagínese y cuando eso nunca ha sucedido bien y qué es de juan carlos manuel del presidente con sí porque sabe de él eh juan carlos manuel se ha declarado en la clandestinidad el día jueves por la noche entonces desde este momento no tenemos ya conocimiento al respecto de él señora gracias eh señora gracias eh se mantiene la presencia policial tengo entendido en potosí ha contado vea ojo de buen cubero cuántos porque dos mil entraron no cuántos de los policías permanece sí eh en una la última resolución de consejo consultivo una de las primeras eh resoluciones es que estos en veinticuatro horas tengan que abandonar la ciudad de potosí y es así que ayer hemos visto que varios contingentes policiales han ido eh abandonando la ciudad de potosí pero creemos que solamente en una cantidad de mil han abandonado y continúan todavía mil eh efectivos policiales. ¿Se ha entrado usted algunas acciones para poder dar con juan carlos manuel y las otras personas que están en la lista para ser aprendidas? Eh con respecto a juan carlos manuel y a que es nuestro presidente del comité de movilizaciones y Ramiro Subia el presidente de más bien del comité de movilizaciones. Entonces eh están ellos constantemente ¿No? Realizando distintas indagaciones, preguntando, eh yendo y visitando a los familiares, pero a más de eso no no tenemos ningún otro conocimiento. Se dice que hay testigos y que hay hasta videos del actuar de Marco Pumari en la quema del tribunal electoral departamental del dos mil diecinueve. Señora Gras. Sí, al estilo fascista de este gobierno que inventa todo, puedo aseverar que eh la quema de del de los ambientes, de las oficinas, no estaba ningún miembro del directorio, porque antes de que suceda eso eh nosotros conjuntamente nuestras bases nos retiramos porque ya habíamos visto que ahí existían infiltrados. Bien, ¿Infiltrados habrían promovido la quema del tribunal electoral departamental? Bueno, nosotros vimos en esa oportunidad que existían personas muy diferentes, con aspectos diferentes, condiciones diferentes, y por eso llamamos infiltrados. Nosotros conocemos a nuestros dirigentes, conocemos a y los dirigentes conocen a sus bases. Por eso es que nosotros al ver que existían eh otro grupo de accionar eh aquellos que estaban incitando a la violencia decidimos eh retirarnos de ese lugar y también le hicimos conocer al comandante de ese entonces el señor Villa y le dijimos nosotros nos estamos retirando y acá ha terminado nuestra protesta y nos fuimos y luego ya fue lo que sucedió ese accionar en en los ambientes ¿No? De de la corte electoral. Señora Grass, ¿Cómo están leyendo lo sucedido? La aprehensión de dirigentes y que determina además una reunión que se va a realizar mañana en la tarde en Potosí. Cuéntenos también de eso, por favor. Sí, para mañana. Hemos estado este fin de semana en constantes reuniones con los comités cívicos de todo Bolivia. Y es así que se ha programado una cumbre por la justicia y libertad. Así se llama. ¿Qué va a ser en Potosí? Van a estar todos los comités cívicos de Bolivia, también van a estar las organizaciones y todos los que quieran sumarse por exigir libertad y justicia. En la tarde, a las dos de la tarde, tenemos programado nuestra marcha que va a partir de cuatro puntos importantes de la justicia. Bien, esta cumbre, esta cumbre de la justicia, ¿Quiénes van a asistir? ¿Quiénes van a asistir a esta cumbre, señora Grass? Una venida, final cinco. Y posteriormente, todos ellos van a confluenciar en el puente de la dignidad, donde se va a llevar a cabo nuestro cabildo. Bien, le pedía esta información de los participantes mañana en esta cumbre de justicia, señora Grass. Bueno, ¿Quiénes van a participar? Van a participar en esta cumbre todos los comités cívicos de Bolivia. Van a estar las distintas organizaciones sociales, dirigentes a nivel nacional. Van a estar plataformas y 21Fs. Y también están invitados todas las organizaciones con representatividad a nivel nacional que puedan estar acá, en la ciudad de Potosí. Bien. Señora Grass, le agradezco. Usted me dirá, con su termómetro propio, midiendo ahí el ambiente en Potosí, después de estas acciones. ¿Cómo comenzamos la semana? ¿Con qué sensación en Potosí? Usted conversa con la gente. ¿Qué le dicen? Cuéntenos, por favor. Comentarle a ver que todos estamos muy molestos. El fin de semana, cuando el contingente policial pasaba por las calles, todos les chifleaban. Cuando querían agarrar algún micro, algún taxi, nadie quería parar. Entonces, esa es la rabia que está demostrando el potosino de a pie. Pero también mañana vamos a demostrar más aún una rabia porque han venido a humillar a esta ciudad, trayendo contingente policial al estilo de de dictaduras, ¿no? Que lo llenan en las ciudades con policías y quieren amedrentarlos. Entonces, han ido en contra de nuestra dignidad. Por eso es la marcha y vamos a salir también a favor y diciendo que ya no queremos más persecución política y libertad para nuestro preso, que es Marco Pumar. ¿Cuál sería la intención de fondo, señora Gras, según lea usted, de todo esto? ¿Cuál sería la intención de fondo de todo esto, según usted lo analiza o lo han analizado, señora Gras? ¿La intención del gobierno? Sí, la que usted lee después de todas estas actitudes. Bueno, la intención creemos que es primero amedrentarnos, luego ahí tenemos algo preciado que es el litio y estas amedrentaciones es porque quieren de una vez definir cuándo van a entregar este recurso natural, que para nosotros es muy importante y quieren entregarlo a precio de gallina muerta. Sabemos y queremos mejores regalías, ya no queremos que, como nuestros recursos naturales mineros, nos tengan que dar el 3% de regalías, ¿no? Queremos mejores regalías, mejores condiciones y además que exista una ley de vaporíticos donde sí se especifique bajo qué características vamos a tener en nosotros las respectivas ganancias como departamento. Y a no solamente ser la vaca lechera, que siempre da el 85% de nuestros recursos al Poder Central, nos quedamos con miserables 3%, que a la larga es solamente 1,6%, nada más que entra a nuestro departamento. Señora Gras, entonces el tema de fondo es el litio, ¿ese es el tema de fondo para estas acciones? ¿Eso lo entiendo? Sí, el tema de fondo es el litio, ya no por algo han viajado varios representantes hasta Alemania, acá tienen una cumbre con respecto también al litio, están en las distintas provincias que están alrededor del salar, están teniendo sus reuniones respectivas, entonces el tema de fondo es el litio, litio y litio. Señora Roxana Gras, muchísimas gracias a usted. Roxana Gras dijo que visitaron a los familiares de Manuel y también Subia, quienes están muy preocupados por la actual situación que viven sus parientes. Ante la incertidumbre sobre el paradero y la situación del presidente del Comité Cívico Potosinista, Concipo, Juan Carlos Manuel, y el presidente del Comité de Movilizaciones, Ramiro Subia, la dirigente Roxana Gras, afirmó este lunes que ambos están a buen resguardo. Estamos en constante información, hemos ido a visitar a sus familias, es de lamentar, las familias están en una condición muy lamentable, mucha preocupación. Pero tenemos información de que ellos están a buen resguardo y eso es lo que nos tranquiliza, manifiesta Roxana Gras en contacto con la prensa al aclarar de que el señor Juan Carlos Manuel, el presidente de Concipo, no está desaparecido. Desde el jueves en la noche, cuando la policía realizó diferentes allanamientos y ejecutó la orden de aprehensión contra el exlíder cívico Marco Antonio Pumari, ambos dirigentes se declararon en la clandestinidad y desde ese entonces no aparecen en público. Contra Juan Carlos Manuel existe una orden de aprehensión por causar daños a una movilidad de la policía boliviana. Entre tanto, contra Subia existía otra orden de aprehensión por un caso relacionado a la quema del Tribunal Electoral Departamental durante los conflictos de 2019. La orden de aprehensión contra Manuel es por los destrozos de la movilidad de radiopatrullas y lo han ampliado por hurto y robo agravado. Y eso no entendemos bajo qué características, indicó Roxana Gras. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que la policía boliviana no recibió ninguna nota para ejecutar una orden de apremio contra Manuel, pero que en caso de que haya, se hará cumplir. Para Roxana Gras, la masiva presencia de la policía en la capital de Potosí, los allanamientos y las órdenes de aprehensión no tienen ni pies ni cabeza y considera que es para amedrentar y perseguir a los cívicos potosinos. Recordó que para este martes tienen previsto realizar una marcha masiva en la Villa Imperial, que después concluirá en un cabildo en el que se tomarán diferentes determinaciones en rechazo a las acciones del gobierno en contra de los principales dirigentes de Concipo y también la detención de Marco Pumari. Al respecto de las aclaraciones de la dirigente de Moralidad de Concipo, Roxana Gras, quien aclaró que Juan Carlos Manuel y Ramiro Zubia están a buen resguardo, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios.